Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a coger el mismo PROM y a ver si que me haga otra cosa, que es la siguiente. Uy, me ha copiado todo. Yo no quiero todo, yo quiero hasta aquí. De todas maneras, aquí al lado podéis sacar los PROM que había escrito últimamente. Quiero que escriba el programa, un programa. Lo primero que hay que aprender o que por lo primero que te enseñe cuando llegáis a la uni igual es la secuencia, un programa que calcule el área de un triángulo. El objetivo es que el alumnado entienda el programa fácilmente. Está dirigido al alumnado de primer bachillerato que ya ha programado algo en Python. Uso un estilo didáctico y simple. Me vale. Me voy al código. Me gusta, me gusta cómo está eso, estamos ordenaditos. Guay. Hay que esperar a que termine, no hay que esperar a que termine, pero a mí me parece de mala educación. Declara tres variables, dos de entrada y una de salida. La base y la altura. De entrada, la base y la altura. Tú tienes que meter los datos de base y la altura y una de salida que es el área. ¿Vale? Y al final return 0. Esto no tiene ninguna complicación. Como veis, aprendíos de lo que yo le he dicho y siempre me pone el programa completo al final, lo cual está muy bien y luego me pone una comparación con Python que yo no le pedía. Así que en el próximo le diré, no me lo pongan Python que no me interesa. Y luego aprendió de mí en que también te ponen un ejercicio. Prueben, escribir, ejecutar el programa en C++ en su entorno de programación. Luego intenten modificarlo para calcular el de otros polígonos como un rectángulo en un círculo que es precisamente lo que yo haría. ¿Qué ejercicios pongo? Que sea, hace otro. Voy a probarlo. Esto es un rollo porque solo puede haber un main.cpp. Entonces tengo que irme fuera, crear uno nuevo, de más más, le pongo un nombre bonito. Arear, un triángulo, ¿no? Me llamo. Espero que salga el main.cpp. Tiquití, tiquití, tiquití. Y lo pruebo. Va a funcionar así. Explico el código. Define tres variables. Include yo string. Mira, aquí los comentarios me sobran. De hecho, yo le diría a esta GPT que yo no me metas comentarios. Quiero que me lo explique. Pero no metas comentarios porque luego el código queda muy deslavazado. Queda totalmente separado y a mí no me gusta eso. ¿Vale? A mí por lo menos. Quiero decir que hay que meter comentarios y que se van a tirar la carrera. Tres años diciendo, no, meté comentarios en los programas. Pero es que ahora a mí no me interesa para el código. El código se ve mucho mejor así. Creo yo. Los programáticos suelen tener tres partes. Tienen la parte de entrada, que es esta. Bueno, la parte de declaración de variables. La parte de entrada, introduce la base, introduce la altura. La parte de cálculo, de proceso de la información y la parte de salida. ¿Ok? Ce out lo hemos visto ya. Ce in no lo hemos visto. Ce in es para que te pide algo por el teclado. ¿Vale? El cálculo es muy fácil. Es una asignación de variables. Y las estructuras matemáticas son súper simples. Que no hay que poner una equipe a multiplicar, hay que poner un asterisco. Lo voy a ejecutar. Venga. Base, 5. Artura, 3. El área es 7,5. Cosas que no me voy a preguntar. Porque aquí pone double en vez de int. Int es para números enteros, double es para números decimales. Con un montón de decimales. ¿Vale? ¿Ya está? No. Lo voy a cambiar para que calcule el área de un rectángulo. ¿Qué hago? Quito esto, barra 2 y ya está. ¿Son interesantes las uñas? Sí, ¿no? Ya veo. Ya está. Sí, ya está.